Hola, yo soy Juan Carlos Velasco, director del Coro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que pertenece al Departamento de Actividades Complementarias. Estamos muy contentos de recibirlos a ustedes en este gran proyecto que se llama Corausal. Desde ya, muchísimas gracias a todas las universidades jesuitas de Latinoamérica que se han juntado y que nos hemos abrazado a través del canto en este hermoso proyecto. Gracias por ver el video. ¡Canta los pastores! ¡Canta los pastores! ¡Canta los pastores! ¡Canta la noche! ¡Dalala, lalala! ¡Dalala, lalala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!